¡Ey! 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 ¡Vamos a gozar muchachos! ¡Vamos a gozar! ¡Ay! 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 ¡Cómo gozo! ¡Cómo gozo! La gente sufre porque siempre soy feliz Van criticando y señalando A mí me vale, yo me voy a divertir ¡Y que se vea quien que quiera! Canto y bailo con alegría Vivo el momento y al que le parece mal Si le pica ¡Que se rasgue! Así es mi vida y nadie me la va a cambiar A mí me envidian y me critican Y yo gozando, y yo gozando Tú no te metas, la vida es mía Y yo gozando, y yo gozando A mí me envidian y me critican Y yo gozando, y yo gozando Tú no te metas, la vida es mía Y yo gozando, y yo gozando ¡Ay! ¡Ay! ¡De la suerte! ¡Ay! 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 ¡Ay Para que las fiestas va buena, muchachos Así es que gozo yo y a mí no me digan nada Así es que gozo yo y a mí no me digan nada Y aquí me quedo yo hasta por la madrugada Y aquí me quedo yo hasta por la madrugada Y a mí no me digan nada Sí, 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 sí ¡Hey! 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 ¡Ah! 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 ¡Ah!